La guerra contra el consumo de tabaco está escalando en California. Algunos legisladores no solo quieren aumentar la edad límite para los compradores, sino también hacerles más difícil la compra, aumentando los precios de cada cajetilla. Jaime García nos cuenta cuáles son las propuestas, de dónde vienen y también qué repercusión están teniendo. En California se inició una nueva batalla en la guerra entre promotores de la salud y las grandes compañías de tabaco, poniendo a fumadores y fumadores potenciales en el centro de la lucha. De todas maneras, lo que uno piense, el vicio es vicio y uno lo paga. Rompiendo la barrera de los 18 años de edad, los legisladores proponen que California sea el primer estado del país que prohíba la venta de cigarrillos a menores de 21 años. Yo en principio tenía, ¿qué? 12, 13 años más o menos. Estadísticas de salud muestran que 80% de los adictos de por vida comenzaron a fumar antes de los 18 años de edad. Pienso que a los 18 años los muchachos todavía no tienen la lógica para entender que es algo muy malo. Sabemos también que aquellos jóvenes, 1.800.000 se calcula, que han empezado a usar, en la escuela secundaria, que han empezado ya a usar el cigarrillo electrónico. Hasta ahora no reglamentados en su uso y consumo, los cigarrillos electrónicos muy pronto podrían enfrentar en California las mismas restricciones que se han establecido por mucho tiempo a los productos del tabaco. Especialmente prohibir el uso en ciertos lugares de recreación, donde los jóvenes van, para empezar con el uso de la nicotina. Y la nicotina, pues es algo que nosotros ya sabemos, tiene el efecto que es carcinógeno. Otra propuesta es aumentar a 2 dólares, el impuesto que se paga por cada cajetilla de cigarros en California. Una cajetilla de 20 cigarrillos cuesta 6.50, 6 dólares 50 en todo. Y aumentándole 2 dólares, ¿cree que eso reduciría el uso del cigarro? No, yo en mi caso lo siguiera comprando. Después del estado de Utah, California tiene el menor índice de fumadores en todo el país. Pero oficiales de salud señalan que los esfuerzos en contra del tabaquismo han comenzado a sufrir, sobre todo porque no se ha aumentado los actuales 87 centavos de impuesto desde que fueron aprobados en 1998. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. ¡Gracias!